Hola, somos Sasha Ogniano Abasíleva y yo soy Pedro Sánchez. Nuestra empresa se llama Escuela Internacional de Arte y Lenguas. Es un nombre que ejemplifica muy bien a lo que está dedicada. Es una escuela de arte donde intentamos resumir en un mismo centro todas las expresiones artísticas que en este caso nos son afines, como por ejemplo la música. Los dos somos músicos. Ella es cantante, soprano, además es pianista. Yo soy compositor, pianista. Además tenemos una gran influencia de lo que es la pintura, la danza, el teatro y las lenguas. La idea ha sido algo que nos ha rondado desde siempre, individualmente, a cada uno por su parte. Pero luego cuando nos conocimos, pues formamos una familia y de esa familia salió una niñita. Decidimos encontrar algo que nos hiciera desarrollarnos como seres humanos y además que nos permitiera estar juntos como familia. Y de ahí surgió la valentía. Como ya dije, la idea ya existía. Estuvimos trabajando en el proyecto alrededor de seis meses. Incluso más. Incluso más. Incluso más. Porque teníamos que pedir una financiación, teníamos que convencer a una asociación que nos diera un aval para poder pedir un préstamo, ya que los dos somos extranjeros. Y quizás eso no era un factor que ayudara mucho a nuestro favor. Por lo tanto, este proyecto se realizó con una empresa llamada Secot y un señor que nos ayudó muchísimo desde el principio, Ángel Andreu. Y al final esto se presentó en Aval Madrid y nos otorgaron la financiación. Luego fue el Banco Popular quien nos dio el préstamo con el aval de Aval Madrid. Que le eche mucho tiempo. Que le eche mucho tiempo y no se desanime nunca. En realidad, creo que esa es la esencia. Merece la pena y hay que intentarlo hasta el final. Justo.